Noticias e informaciones en tuvozempinares.com, repaso semanal a las cosas de aquí, lo que está sucediendo en la comarca pinariega de Burgos y Soria. Micaela de Pablo, saludos. Buenas, un placer estar con todos vosotros. Francisco Arrejas, saludos. Buenos días, un saludo a todos nuestros televidentes. Beatriz Monterojo, saludos. Germán Martínez Rica. Saludo super afectuoso, es un placer estar aquí una vez más. Centro de Turismo Rural Cañón del Río Lobos. Contamos con las mejores instalaciones y un alojamiento de hasta 40 personas. Bar, restaurante, centro de empresas y zona deportiva. En Ontoria del Pinar puede visitar nuestra web www.centroriolobos.com o puede llamarnos al 947 38 60 68. Centro de Turismo Rural Cañón del Río Lobos. Sin duda en el mejor emplazamiento. Empezamos con las noticias comarcales. Nueve asociaciones, entre ellas la de Repuebla de la comarca de Pinares y Arlanza, han constituido una plataforma para luchar contra la despoblación en la provincia de Burgos. El portavoz de la plataforma, Salomón Ortega, ha explicado que la plataforma burgalesa quiere ser un escaparate de todas aquellas cuestiones que son perjudiciales para las zonas rurales despobladas y que la comarca debe ser la unidad de medida y actuación en el proceso de lucha contra la despoblación. El objetivo de la plataforma es poner en marcha una junta provincial que represente a la provincia de Burgos en la mesa que está previsto crear esta primavera para hablar del reto demográfico. Vamos ahora con una noticia de emprendimiento y es que abre en Quintanar de la Sierra la primera agencia de viajes para la comarca de Pinares. Está promovida por Vide Travel Brand del Grupo Barceló y estará gestionada por Cristina María y Vicen Olalla. Cristina cree en el éxito de la empresa porque no existe ninguna oficina abierta entre Burgos y Soria en la actualidad. El objetivo es organizar viajes para todos los públicos. Los gestores quieren promocionar excursiones que tengan como destino la nieve, musicales, ferias o eventos. Preocupación entre los vecinos de la zona de Vinuesa por la reducción de agentes de la Guardia Civil en la Casa Cuartel. De los seis guardias habituales, ahora mismo solo quedan tres en el servicio. El alcalde, Juan Ramón Soria, ya ha trasladado la preocupación al subdelegado de Gobierno, Miguel Latorre, donde espera que se puedan cubrir las plazas en este Casa Cuartel en breve. Nos ocupamos ahora de las noticias que conciernen ayuntamientos de la zona y es que la Corporación Municipal de Salas de los Infantes ha dado el visto bueno al presupuesto económico anual del ayuntamiento de cerca de 2,5 millones de euros equilibrados en las partidas de ingresos y gastos. El de personal es el capítulo que más gasto supone con 950.000 euros. Las inversiones con 400.000 se centran en pavimentación de calles a las que se destinarán 200.000 euros, 80.000 para solucionar problemas del agua potable y la adquisición de un dumper en maquinaria municipal. Es el primer año en el que los presupuestos de salas se informan en el mes de diciembre y son aprobados en el primer pleno del ejercicio en curso. Y vamos con un tema que realmente nos preocupa. La Coordinación Nacional de la España Vaciada, a la que pertenecen 123 plataformas territoriales, pide con urgencia un pacto de Estado contra la desploración de nuestros territorios y en favor de su repoblación. La petición se ha incluido en una carta enviada a la nueva ministra para la Transición Ecológica y de Retro Remográfico, Teresa Rivera. En la misiva piden una entrevista con la ministra para abordar los temas de despoblación. Los representantes de la Coordinadora manifiestan la más sincera enhorabuena por su nombramiento como vicepresidenta, ministra y confía en que el Gobierno central dé la importancia que merece a la lucha contra la despoblación. Excavaciones Fran, tu mejor experto en obra y excavaciones. Excavaciones Fran además te ofrece el mejor servicio en trabajos de particulares, obra civil, en construcción, en naves y en desbroces. Excavaciones y obras Fran se encuentra en la localidad de La Gallega, provincia de Burgos. Para más información no dudes en llamar al 630 89 12 88. Excavaciones Fran, es tu empresa de confianza en obras y excavaciones. Entramos en las noticias de sociedad. En San Leonardo de Yagüe, la comedia Boing Boing, representada en tres ocasiones por el grupo La Candelaria durante las fiestas de las Candelas y San Blas, ha supuesto un éxito de público y la gente ha acudido de forma masiva al Teatro Juan Yagüe. Por otro lado, en Ontoria del Pinar, el grupo de vecinos ha estrenado la obra de Juan José Alonso Millán Ya tenemos chica, uno de los actos más importantes de las fiestas y por el que los vecinos llevaban esperando todo el año, por lo que, como en años anteriores, supuso un gran éxito de crítica y público. Vamos ahora con la noticia cinematográfica y es que Guillermo de Oliveira, el director de Desenterrando Sadhill, ya tiene preparado el guión de su próxima película. Será un western y llevará por título Bury Me Not. Cumple así Guillermo el sueño de toda una vida. Estamos ante un largo que se basa en la adaptación de algunos relatos de Jack London, uno de sus escritores favoritos. Son tres historias que transcurren por tres localizaciones diferentes. El desierto, la nieve y el trópico. Guillermo de Oliveira quiere rodar íntegramente en España y adelanta que será un rodaje con un alto presupuesto. Quiere conseguir al menos el mismo éxito logrado con Desenterrando Sadhill, documental que ha dado la vuelta al mundo. Y con motivo de las fiestas de la Virgen de las Candelas y San Blas, en San Leonardo vivieron uno de los momentos más especiales con las tradicionales danzas del paloteo. A esta festividad se acercó el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano Mata, donde quiso destacar la importancia de mantener las tradiciones ancestrales gracias a la participación de los vecinos. Y en Ontoria del Pinar también se celebraron durante estas fiestas sus tradicionales danzas, en las que durante su último baile sustituyeron los palos por las espadas, ante una iglesia llena de vecinos que aplaudían con gran entusiasmo al acabar cada baile. No dejamos Ontoria del Pinar, puesto que la obra presuntuoso ha ganado el séptimo concurso de micro relatos de Ontoria del Pinar. La creación ha sido presentada bajo el seudónimo Majuelo. En la categoría de adultos, el primer accessit se lo ha llevado la cucha dicotómica, con la obra El síndrome de la infanta, y el segundo, Rugar, con la creación literaria Indiferencia. En la sección juvenil de este concurso de micro relatos ha ganado El niño con la boca más misteriosa del mundo, presentado bajo el seudónimo Tofi. El primer accessit ha sido para Corazón Campestre, por la obra El duende soñador, y el segundo, para Enma Jones, por la vida en la pequeña villa. Al séptimo concurso de micro relatos, que este año hacía un guiño a Miguel de Libes en el centenario de su nacimiento, se han presentado más de 130 obras. La Fundación Dinosaurios Castilla y León centra los actos de la Semana de Ciencia en la charla-coloquio Nosotros hacemos ciencia. Que tiene lugar el sábado 8 de febrero en el Teatro Auditorio Gran Casino, de Salas dos Infantes. Será a las 8 de la tarde. En la actividad intervienen Nathalie Bardec, del Museo Historia Natural de París, y Silvia Romero, de la Universidad de Zaragoza. La charla-coloquio se marca dentro de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2020, que se conmemora el 11 de febrero y cuenta con la colaboración del Colectivo Arqueológico Paleontológico de Salas dos Infantes. Cervecería-Restaurante El Cenador, en Quintanar de la Sierra. El mejor producto de temporada, combinando la innovación con la mejor cocina tradicional y los mejores pinchos en barra. Ambiente tranquilo y acogedor. Abierto de martes a domingo, en horario de comidas y cenas. Puedes llamarnos al 947 39 56 58. Cervecería-Restaurante El Cenador, el mejor sitio con la mejor calidad. Tiempo para el deporte. Unos 683 niños y niñas de diferentes centros escolares de la provincia de Soria participan en el programa Bautismo Blanco, que todos los años pone en marcha la Diputación Soriana y que se desarrolla durante los meses de febrero y de marzo. En principio, la primera visita de un centro estaba prevista para el lunes 3 de febrero, pero ha habido que aplazar estas primeras sesiones a la espera de tener mejores condiciones de nieve que las que hay en la actualidad. En esta edición van a participar escolares de la Comarca Pinariega, desde Cobaleda, Duruelo de las Sierras, Salas de los Infantes, San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Minuesa y Casarejos. El sábado, día 1 de febrero, se celebró en Olmedo, Valladolid, el Campeonato de Castilla y León de Fronval en edad escolar. Participaron chavales de categoría Benjamín a juvenil, donde triunfaron los chicos de la zona de Pinares, pertenecientes al Club de Pelota San Cristóbal y al Club de Pelota Urbión Caja Rural. Nuestros chicos no lo tuvieron fácil, ya que se dieron cita ocho escuelas de pelota de la comunidad, con unos 60 jugadores, donde el nivel exhibido fue muy alto y se pudieron ver grandes encuentros. En categoría Levín quedó subcampeón Nicolás Mediavilla de Bilbiestre, en infantiles campeón Óscar Revuelta de Aldea del Pinar y Rabanera, los cadetes Adrián Cubilla de Cobaleda y Gerard Pacheco de Vinuesa quedaron campeón y subcampeón respectivamente, y en categoría juvenil Aarón Escribano consiguió el campeonato. Enhorabuena a todos. Repasemos ahora a las ligas provinciales de Burgos y de Soria. El Salas se mantiene líder en la clasificación con 43 puntos después de vencer por 1-2 a la Randa River en su campo. Por su parte, el Bupolsa 2000 se mantiene en segunda posición después de golear al Club Deportivo Raudense, por un gol a 5 en Roa, además. El Salas jugará el próximo partido con el Capiscol Club de Fútbol en San Isidro. El Bupolsa 2000, por su parte, lo hará en casa con el Gamonal. En la Liga Soriana, la Sociedad Deportiva San Pedrana y Piqueras se mantienen en los puestos altos de la clasificación con 34 y 31 puntos. La Sociedad Deportiva San Pedrana jugará en casa con el Norma y el Club de Fútbol Piqueras jugará con el Cobalera en su estadio. Navaleno acoge la cuarta jornada de campo a través Cross de Navaleno para el domingo 9 de febrero. La competición arranca a las 11 menos cuarto por el circuito de Navaleno y cumple con el ámbito provincial contemplado como un campeonato provincial escolar. Todos los participantes están dados de alta en el programa DEBA para Juegos Escolares 2019-2020. Tomarán parte en esta prueba todos los atletas de las categorías Prebenjamín, Penjamín, Infantil y Cadete. Las inscripciones superan ya los 450 escolares y la cifra será superior tras presentarse los grupos el domingo en el circuito de Navaleno. Y en la Copa Diputación de Burgos este fin de semana Quintanar de la Sierra venció en casa por 2-1 a Ríos Seras. Barbadillo del Mercado tuvo que conformarse con el empate a 1 ante Cardeñuela. Yontoria del Pinar se dejó escapar la victoria en casa ante Mazuelo de Muño por 0-2. Hacinas, que jugaba fuera de casa en Dordomar, logró la victoria por 2-3. Y en el campo de Tolbaños, Huerta de Arriba no logró ganar en casa y perdió 2-3 ante la Arandilla. Huerta de Reino vio goles en un partido que finalizó en empate a 0 contra Estepar. Otro duelo donde hubo muchos goles fue el de Villalba de Duero contra Moncalvillo de la Sierra, que finalizó con un empate a 3. Sin duda, un fin de semana marcado por partidos en los que se vieron muchos goles. En Quintanar de la Sierra, Clínica Dental Quintanar, ofrecemos todos los servicios para adultos y niños, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los sábados con cita previa. Estamos en la calle Campamento 27 y puede llamarnos al 947 39 54 17. Clínica Dental Quintanar, el mejor servicio al mejor precio. Clínica Dental Quintanar Nos ocupa este gran territorio entre Burgos y Soria de la comarca pinariega. Clínica Dental Quintanar